Hola que tal, mi nombre es Frank Arbella Zanabria, continuaremos con este nuevo capítulo de la serie de videos de licenciamiento y en esta ocasión vamos a hablar de una licencia muy importante que es la licencia Apache, es una licencia que es completamente permisiva, es soportada por la Apache Software Foundation y yo creo que es una de las más importantes ¿por qué? porque el Android que ustedes manejan actualmente, ese celular está bajo esa licencia Apache, específicamente sobre la licencia de versión 2, actualmente Apache cuenta con tres versiones, estas tres versiones son la 1.0, la 1.1 y la 2.0, la 1.0 y la 1.1 son licencias nombradas, por así decirlo, porque la que es válida hoy en día es la versión 2, la 1.0 tiene un tema de historia porque principalmente la 1.0 salió para el software desarrollado dentro de la fundación, entonces hacía mucho énfasis de que todo el software que saliera bajo este tipo de licenciamiento, tendría que decir que era desarrollado por la Apache Foundation, lo mismo que pasó con la licencia de Almit y la EBSD, entonces, vieron que estaban cerrándose y esa licencia no la podía utilizar una persona externa a la Apache Foundation, entonces la 1.1 se abrió un poco más y permitía ya la agregación o la utilización de esa licencia con personas externas a la Apache Software Foundation, esas licencias correspondían de cuatro o cinco puntos, cinco puntos, y su principal diferencia entre uno y la otra, pues como les mencionaba, es el tema de los permisos, pero caracterizaba una de las cosas, utilizar marcas comerciales, distribuir el software bajo la, no distribuir el software bajo la misma licencia porque la Apache permite distribuir el software bajo otras licencias, colocaron un aviso de advertencia ya sea en cada uno de los archivos o en un archivo general, donde se encuentra el tema del licenciamiento, diciendo que pues utiliza código de Apache Foundation o utiliza ciertos segmentos de Apache Foundation, es por eso que ustedes se dan cuenta que cuando ingresan a una aplicación de Smartphone de Android, ahí dice una parte de esa aplicación dice licencias y ahí las menciona todas y ahí van a encontrar muy probablemente la licencia Apache, la versión 2.0 pues ya no son cinco puntos sino van a ser nueve, la licencia 2.0 permite la conservación de derechos de autor, lo que les mencionaba, descargo de responsabilidades, muy importante ese tema de descargo de responsabilidades, ¿por qué? porque si llega a pasar algo al software, al servidor, pérdida de información, vulnerabilidades, etcétera, el desarrollo del software no tiene ninguna responsabilidad por haberlo utilizado ese software, ¿vale? no es compatible con la licencia GPL de GNU, solamente la versión 2.0 de la licencia Apache es compatible con la versión 3 de la GPL, ya que no requiere distribución del código fuente cuando se distribuyen modificaciones del software, acá en ese pedazo, en la licencia, en la versión 2 de Apache, se aclara un tema muy importante, que es el tema de las patentes, ese tema de las patentes está diciendo que el software que se le está entregando puede contener patentes y te doy el permiso de utilizarlas como quieres, más no hacerte propiedad de esas patentes, si intenta hacer propiedad de esas patentes, ahí uno llega al desarrollador del software o directamente a la Apache Foundation, llega con todo el peso de la ley y hace cerrar la empresa, obviamente temas legales, económicos, etcétera, ¿no? Otro de los aspectos legales que uno debe tener en cuenta es que el software que se desprenda a la licencia Apache puede nombrarse a otro tipo de licencia, ¿vale? Ya sea a una GPL en su momento, pero obviamente haciendo mención que en su momento fue una licencia Apache, ¿vale? Bueno, acá encontramos unos links de interés en donde podemos encontrar la licencia versión 1 de la Apache Foundation, la licencia 1.1 están en inglés y la versión 2.0 para que por favor ceden una pasada y realicen pues sus propias deducciones, ¿vale? Entonces es una información muy superficial, pero que les puede llegar a servir para el desarrollo de sus programas. Así que tengan en cuenta, si no utilizar un software o algún segmento, algún pedazo de software que tenga la licencia Apache, deben de hacer menciones más, casi todas las licencias deben de hacer mención al propietario, ¿no? Y además de eso, pues el tema del descargo de responsabilidades. Así que si se les llega a dañar algo, no es problema el software, sino de pronto la implementación que se está realizando, ¿vale? Bueno, no es más, me despido. Cualquier duda o pregunta o inquietud, por favor, la pueden realizar en los comentarios del video. Recuerden seguirnos en las redes sociales para seguir aportando ese tipo de videos a la comunidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.